En este vídeo quiero comentaros cómo utilizar ChatGPT para planificar la enseñanza y para ello voy a utilizar el libro de un compañero de la Universidad Galileo de Guatemala, Miguel Morales, que ha escrito un libro que se llama Descubre el poder de ChatGPT en el aula, noventa plantillas para crear prompts efectivos para la enseñanza. Este libro se puede encontrar aquí, vale sólo siete euros, os voy a poner aquí la página donde está, vale, hay un vídeo de demostración, voy a comentar un poco cuál es el espíritu y cómo, qué podéis encontrar en el libro y cómo podéis aplicarlo a vuestra enseñanza. A ver, vamos a ver, si queréis podéis hacerlo por vuestra cuenta o si os parece interesante podéis comprar el libro para ahorraros el trabajo de pensar vosotros los prompts, porque al final lo que ha hecho Miguel, que lo tengo aquí en un pdf, vale, lo que ha hecho Miguel es pensar los prompts, pensar cómo preguntarle a ChatGPT para hacer el diseño curricular de una asignatura, pues con los objetivos de aprendizaje, el temario del curso, la descripción del curso, el programa del curso, luego la planificación de los aprendizajes, le ha preguntado, ha pensado y ha condensado cómo preguntarle el plan de una clase, la estructura de una presentación, ideas para iniciar la clase, y luego cómo generar materiales dirácticos, por ejemplo, los guiones para vídeos educativos o para podcast, mapas mentales, infografías, obviamente ChatGPT sólo da texto, no te va a dar una infografía o un mapa mental, pero te puede dar la estructura para luego hacerlo, de hecho el mapa mental le puedes decir que te dé un formato de texto que luego le puedes alimentar una herramienta y te genera el mapa mental, incluso juegos interactivos, escenarios para simulaciones y luego actividades de aprendizajes, ejercicio de completar espacios, foros de discusión y reflexión, como podéis saber aquí webquest, escape rooms, luego diseño de evaluaciones, preguntas, rúbrica, retroalimentación, como veis está muy completo, hay hasta noventa estos prompts para ChatGPT. Bien, vamos a ver alguno de ellos para que os hagáis una idea de cómo se debe preguntar, lo primero que os dice es que hay que tener en cuenta, que es lo que decimos siempre las limitaciones de ChatGPT, ChatGPT es un gran ayudante, pero no nos podemos fiar del cien por cien, siempre hay que revisar lo que haga y luego pues nos da una serie de indicaciones, vale, que es sobre cómo hacer estos prompts, pues definir un objetivo claro, mantener un mensaje conciso, utilizar lenguaje natural, evitar la ambigüedad, proporcionar contexto, como podéis necesitar rehacer la pregunta, de hecho hay que iterar para hasta conseguir lo que uno quiere, vale, luego olvidar las preguntas abiertas, tener en cuenta entorno y el lenguaje utilizado en la conversación, le puedes preguntar a ChatGPT que te conteste como si fuera un experto o como si fuera un niño de cinco años o para explicárselo a una audiencia de forma informal y él adaptará el estilo, vale, utiliza palabras y frases específicas para crear el resultado, define la jerga o los términos técnicos y repasa y revisa tu mensaje, o sea, itera, vale, bien, vamos a, el libro tiene mucho contenido interesante pero aquí simplemente quiero, bueno también nos da por ejemplo verbos que se pueden sustituir cuáles son mejores o peores entre por ejemplo aclara, argumenta, cambia, combina, compila, comprueba a la hora de hacer un buen prompt, el libro es una gran herramienta para cómo hacer prompts adjetivos, vale, entonces también habla de cómo hacer los prompts y secuenciales encadenando el resultado de uno a otro, condicionales, comparativos, bien, aquí tenéis todos argumentales, yo lo que quería antes de acabar este vídeo es enseñaros algún prompt, por ejemplo, este mismo, vamos a ver, obtener ideas genéricas para objetivos de aprendizaje de un curso, entonces redacta un número de objetivos de aprendizaje para un curso sobre y la temática del curso, por ejemplo, redacta cinco objetivos de aprendizaje para un curso sobre la temática de innovación educativa, vale, se pueden mejorar los resultados teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores y aquí tenemos un prompt más objetivo con una plantilla, vale, redactar objetivos de aprendizaje de un curso tomando en cuenta los seis niveles de cognición de la taxonomía de Bloom, recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear, pues redacta un resultado esperado utilizando la taxonomía de Bloom para el nivel cognitivo, tenemos aquí el ejemplo, redacta un objetivo de aprendizaje utilizando la taxonomía de Bloom para el nivel de cognición, crear relacionado con el tema de innovación educativa que incluya un criterio de desempeño que demuestra la capacidad de aplicar conceptos y herramientas de innovación educativa en un proyecto concreto, utiliza la siguiente estructura, verbo de acción más nivel de cognición más contexto más criterios de desempeño, vale, y aquí todavía lo depura más, vamos a ver por ejemplo, para no alargar mucho el vídeo, alguna de los prompts que tiene para generar infografías, por ejemplo, vale, fijaos, obtener, voy a hacerlo un poco más grande para que lo veáis, obtener una estructura y recomendaciones generales para creación de una infografía sobre un tema específico, vale, plantilla, le escribo un ejemplo de cómo se podría presentar la información sobre una temática, sobre las problemáticas relacionadas con la tecnología en la educación, en una infografía resalta los aspectos más importantes, vale, entonces puede luego hacerlo todavía más detallado, actúa como un diseñador de infografías y crea una sobre la inteligencia artificial en la educación, utiliza el título de aprendizaje en tiempo de detectaje apt, utiliza texto claro y conciso, gráficos impactantes y fuentes confiables, vale, entonces hay otra, si te pidiera que crea las una infografía sobre innovación educativa, ¿cómo la concebirías? me gustaría que incluyas un título llamativo, texto explicativo, gráficos representativos y fuentes verificables, presentame una propuesta, bien, y vamos a ir a, por ejemplo, generación de juegos educativos, como último ejemplo, vamos a ir por esto, genera algunos ejemplos de juegos educativos que se podrían utilizar en un curso de tecnología educativa, asegúrate de que los juegos sean interactivos y estén diseñados para ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos clave de la tecnología educativa, también es importante que los juegos sean divertidos y atractivos para estudiantes. Bueno, como veis, hemos recorrido más o menos las recomendaciones iniciales con una serie de prompts para conseguir objetivos específicos relativos a planificar una asignatura o una actividad de enseñanza, en este libro, en el libro de Miguel Morales, podéis encontrar noventa prompts trabajados para todos esos aspectos que os he ido comentando, con las directrices que os he dado, podríais generarlos vosotros, podéis experimentar, mejorarlos, o si os interesa, podéis ir al libro y partir de esos prompts para generar vuestros propios prompts.